El que viene a continuación Hace toda mucha concentración No, y principalmente una silla A ver si puede encontrar una silla vacía Esta es cosa Muchas gracias Bueno, me voy a enseñar un poquito ¿Se ve todavía? ¿Se ve más? Esta canción Esta canción me dio el gusto De interpretar en el medio Estas canciones que son especiales De lugares como Alemania De Chico, de Escocia Donde quizás Se conoce mucho más En la lengua indiesa Canciones de Queen De Mackie Jackson De ese tipo de canciones Me dio el gusto de hacerla En español, por supuesto Explicándose en inglés un poquito antes De qué se trata Pero después dejando que las personas Imaginen que sientan Si es que lo recibieron No, de qué se trata la canción Y... Tuve la suerte De que al finalizar La gente se ha acercado Y le decía Que sintió cada palabra Que sintió sin entender Y le están llorando algunos De lo que había provocado Otra de esas alegrías Como la biroga Para bailar Otra de esas alegrías inmensas Esta canción es un suicidio real Ocurrido en Francia Hace mucho tiempo Y que un amigo común De Vicenta Quien escribe la letra De esta canción Que recibe el llamado Le cuenta por teléfono Lo que había sucedido Bueno La solución no es fácil De esta De con todos los que De no De la identidad Y se decide Suicidarte Él En el caso Pero no sin antes Crear toda una historia Y esta es la historia De esta canción La letra de Vicenta Pero en la melodía La composición De la música De un grande Que le encantaba Tanto la amistad Uno de los únicos Que le encantó Tanto la amistad ¿No? Por ejemplo Cuando un amigo Se va Una estrella Se ha perdido Que sea así ¿No? O por ejemplo Un barco frágil De nacer Parece a veces La amistad Pero jamás Puede con él La más violenta Tempestad Porque ese barco de papel Trae Trae Aferrado A su timón Por capitán Y timoné Un corazón Estoy hablando Estoy hablando Del maestro Alberto Cortés Entonces junto Alberto Cortés Y Vicenta Que dan esta bola Maravillosa Que fue balada Primero Y después con el Falcón La popularización Tango Así que yo voy a hacer Un pedacito de la música Esa es mi estilo Esa es mi versión Espero que les guste Y dice así Yo puse El esfuerzo Y ella lo descana Yo en lo de los silencios Y esa La palabra Yo senta y cayó Y ella lo descansó Y ella lo descansó Y ella lo descansó Y ella lo descansó Y ella le avisó agua y sobre la arena, levanté mi casa, me quedé sin manos, me quedé sin casa. Fui raíz oscura y ella tronco y rapa, para que la cuenta de amor sumada, ella puso el cuerpo y el alma, era todo viento, yo todo voluntaria, yo pura resina, y esa pura sal. La noche oscura se fue de la casa, se paró mis ojos, bueno, para no mirarla, para no seguir las entre las ventanas, la búsula en las puertas, para no llamar. Puse rosas negras, sobre nuestra cama, sobre su memoria, puse rosas blancas, y a la luz de justa, de la palomada, me quité la vida, para no matar de nada. Yo, yo lo puse, ojo, me da cuero, le naricaba, fíes a Dios, 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 Dios los salve, Nunca puse nada Gracias. Esta canción y la de final del show, en este caso, me gustaría comentarles que hay tantas cosas, tantos recuerdos, tantas alegrías, tantos momentos que me vienen a la mente cada vez que camino por mis calles o llegaba de un colectivo o de un avión. Y algunas veces todas las noticias lindas, la misma, también conlleva una noticia no tan linda, no quiere decir que sea pega ni triste, pero muchas veces las noticias son de superación o de evolución, de un futuro mejor, casi todas tienen también otro pan. Este es el caso, bueno, una de ellas quizás, qué sé yo, uno dirá tantas cosas que se me cruzaron cuando volví, cuando volví después de casi dos años y haber invertido un montón de tiempo y posibilidades y puertas y grabar para una canción infantil en Esti, en Alemania, o estar haciendo casting para Broadway en Nueva York. Y así que se van abriendo tantas puertas. Habré cantado en cinco idiomas, en Colonia, en Alemania, me tocó cantar en turco, en francés, italiano, iglesia, español, en la misma semana. Y obviamente lo hablo todo, ¿no? Solamente en inglés y español después de los otros profesores. Y era tan bonito todo lo que estaba sucediendo que uno fue invirtiendo tanto también. Y quizás, quizás, uno puede pensar que quizás este es el viaje, ¿no? Por eso, cada vez que, por eso agradezco muchísimo a Luciana, agradezco mucho a los intendentes, a mi ingeniería, a toda la gente que se encarga de este festival. Y a todos ustedes que nos están acompañando, porque así fue como le mandé el mensaje a ellos, ¿no? Como diciendo, yo tengo la vuelta en 2 de agosto. Y entonces, podamos aprovechar de decir, el hijo de este momento para venir, y ni ven, ya que yo tengo que ir a San Marino, tengo que ir a Nimes, a Francia, tengo que ir a otro lado. Y son todas las puertas que se van abriendo y dicen que ustedes están tan felices como yo, ya la ves. Pero quién sabe, ¿no? Uno va y viene cada rato, hoy en día va a estar todo globalizado. Así fue como me pasó estos 6 días que decía Dani la semana pasada, tuve que ir por 6 días a una isla del sur, en parte de Alemania, y volver en el peor momento de Europa, o sea, el más costoso. Y la persona dijo, bueno, si quiero que la canción, que están haciendo la canción. Gracias. Y fue muchos ejercicios de mente, muchas horas, frío, calor, frío, calor, así. Pero igualmente fueron muchas cosas sembradas que a poquito van dando su culpa, ¿no? Así que, como ustedes sé que me vieron a hacer, sé que me van a seguir viendo acá, por supuesto, ¿no? Esto no es un hasta luego, es una hasta luego, nada más. Sé que les quería transmitir esto porque también fue una energía grande este viaje. Aparte de abrir todas las puertas, no sé si lo habrá dicho Dani, pero... Justo días antes de emprender que fue el primer lugar en Colombia, no había un lugar de 2021, entonces terminé de cursar y me recibí al final de ingeniero electrónico. Así que terminó esa etapa de... Y justo en este periodo de casi dos meses y un poquito más que había decidido venir para Argentina, me llega el correo de graduados diciendo que tengo que ir al acto de colación. O sea, siempre, después de año y medio, casi dos, y uno se recibe, creo que tarda bastante, ¿no? Que te llegue a decir, pero... Y justo en este momento, o sea, yo no avisé, no dije nada. Fue una cosa mágica. Fueron surgiendo y las posibilidades y... Bueno, y todo esto no lo hice solo. Por eso se los cuento a mi mamá, a mi papá, a toda mi gente querida que me siga siempre, que somos como familia. Gracias por siempre y acompañarnos. Gracias. Vamos arriba, entonces, vamos a ver esta pilota. Que después, a pesar de yo, después le gusta algo más, ¿no? Pero, vamos, arregla música, va esta. Y está, pero ven arriba, que es una pilota que sirve para bailar y para cantar, ¿eh? ¿Qué es ahí va a bailar? ¿A bailamos? ¿A bailamos? ¿A bailamos? ¿Eso? ¡Eso! 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 Soy para el amor muy tanto que la no sepa conquistar Yo voy a probar mi cuerpo cuando hay que tener para volar Y me dicen los muchachos que hacer llorón Que no se diga, pero mi canción que va a rir Yo sé muy bien que es el llorón Llorón, no me preocupa lo que digan Llorón, no me soy llorón que va a explicar Llorón, la circunstancia es la que obliga Siempre, siempre, primero yo Llorón, no me preocupa lo que digan Llorón, yo voy a llorar, soy una artista Llorón, no hay duda que se va a decirme Siempre, siempre, primero yo No les dije esto porque tenía una sorpresita Había un poquito de salsa Eso Eso Muy bien Y después lo bailan como quieran Eso Muy bien Y después lo bailan como quieran Muy bien Soy el picaflor del norte de los aguas que van cobertes Por diversión yo callo y rompo y bailan Soy como un trompo a ninguna vera chico Le canto flor, me cuento entero Soy para volcar, le digo hacerse a un lado ¿Qué paso yo? Llorón, no me preocupa lo que digan Llorón, no me preocupa lo que digan Llorón, la circunstancia es la que obliga Siempre, siempre, primero yo Llorón, no me preocupa lo que digan Llorón, yo voy a llorar, soy una artista Llorón, no hay duda que se pareciera Siempre, siempre, primero yo ¡Sí! Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Vamos a regalar otro tremendo aplauso Muchas gracias Qué orgullo, qué orgullo para la falda, tener un artista así, que ha triunfado de esta manera, pero yo me apunto, gracias Carlos, gracias por tanto, ¿no? Bueno, y aparte esta entrega de siempre, ¿no? Y vos de esta hora recorrés el mundo, pero vemos que llevas tatuado, grabado, la falda, todos dados, y siempre en tu show, eso me parece importantísimo destacarlo, porque no muchos artistas pasan tiempo y lo logran, digamos, o lo sostienen, que es recordar sus inicios, humildemente, como lo hace Carlos, me parece eso fantástico, él recuerda desde aquel, video match era todavía, ¿no? Ya era show match, bueno, imagínate lo viejo que soy, yo veía video match también, él recuerda desde ese momento, sí, recordar de todo eso, la cámara cut era chiquita, bueno, por eso me parece importantísimo rescatar esto, ¿no? Que él no se olvide de sus orígenes, y cuando viene a este escenario que lleva su nombre, se entrega con total pasión, así que otro fuerte aplauso, y con este aplauso, ¿qué vamos a hacer? Le metemos un colito, al aplauso, le metemos un colito, pero tiene que ser prolijito, porque él, como buen productor musical, le gustan las cosas prolijitas, así que vamos, Otra, 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 Estamos en los BIS, estamos en los BIS, ¿no? Entonces, ¿cómo suelo hacer hasta el festival? La semana que viene todos queremos estar en el festival, ¿no? Bueno, todas las actividades, que mañana también están las chicas que conozco de Buenos Aires que están dando los cambios de roles, cuando bailan, y bueno, un montón de actividades que ya empezó todo en julio, ¿no? Tienes que ir a disfrutar, que es todo gratuito, y todo para aprender lo que todo el mundo nos dice Ah, a Chantino, de... ¿cuál es algo? En mi caso, bueno, pero ¿cuántos podemos decir? Sí, sí, obvio. No tanto, entonces aprovechemos y aprendamos que aparte es vida, ¿no? Es algo tan nuestro y tan lindo. Esta canción también es otra de esas como la que les dije, que son esas que piden, ¿así? Porque también es de una película, es en otro idioma, muy romántica, record romántica, para ir tirando los pétalos y ir caminando sobre los pétalos, la rosa, abrir la puerta, entrar de nuevo, abrir la puerta, abrir la puerta a la habitación, ¿te da? Y ahí ya dejamos abierta la imaginación. Un ciclo maestro. extincto eso. estimulando bueno ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, que viva el tango, nos encontramos. Gracias, que viva el tango. Gracias, que viva el tango.